No, no puedes hacer nada, ya no es como cuando tenía 5 años Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá ¿Cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito Nunca me enseñó cómo es estar el balón Pero aprendí, ¿no? Soy buen masculinista, ¿no es cierto? Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él Pasé 14 años de cumpleaños sin él Nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que diablos No me pidas que te perdone, yo no te puedo perdonar Toda mi infancia estuve solo y donde estés, tu papá Yo solo tenía fin, el nombre está en la casa y nunca lo viste Pero ¿por qué te fuiste? Y ahora quiere regresar a cerrar la herida y me abriste No lo viste como quiere que te perdone si tú nunca me reconociste No sabe el daño que me hiciste y no solo a mí A mami la hiciste sufrir ¿Cómo quiere que sane esta cicatriz? Siempre a mami le preguntaba por ti Ella nunca me quiso decir, pero yo crecí Aprendí a vivir sin ti Y ahora no quiero que me pidas perdón, papi No me pidas que te perdone, yo no te puedo perdonar Toda mi infancia estuve solo y donde estés, tu papá No sé lo que él fue y te aseguro que para eso no lo necesitaré Porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos Regresaste demasiado tarde, papito No disculpas, pero fuiste un jugador Porque abandonaste tu sangre A ti nunca te importó si yo pasaba hambre Pero yo seguí adelante Sin ir a ver los franques Ahora dices que tú me amas Y tú nunca me amaste Porque me abandonaste y te marchaste lejos Pensé que tú eras muy viejo Pero ya no eres ese papá Que yo quiero vestirte Saber que tú eras mi padre Pero padre y madre fue mi madre Así que recapacita Que ya mi vida no te necesita Y aquí en mi casa no quiero tu visita No me pidas que te perdone Yo no te puedo perdonar Toda mi infancia estuve solo y donde estés, tu papá El hombre está en la casa y no te lo viste No diré por qué te fuiste Y ahora que regresara a cerrar la herida Que me abriste Como es posible que